¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo saliste de la prepa o cuando te casaste o cuando te divorciaste o cuando nació tu hijo? ¿O cuando acabó la guerra? O cuando acabó la guerra, exacto. O años que ni siquiera conociste porque no estabas en esta tierra. Pero qué canciones, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Sí, yo lo que quiero decir es que es un trabajo majestuoso. Tarda años. Años. Porque hay que investigar. Cada uno de estos almanaques tiene información. ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó en el mundo? Las canciones y la literatura. Ciencia, tecnología. Tecnología, cine, efemérides, deportes. Y un trabajo extraordinario, si podemos abrir uno, de iconografía, de fotografía. Y de diseño. Cada uno de los datos que se presentan, cada uno de los datos que se dicen, tiene, no sé cómo le hiciste para encontrar cada una de esas fotos. Fueron las investigaciones de María Luisa Durán, hay que decirlo. La verdad, una gran periodista que trabajó con nosotros durante años trabajando en esto. Y el diseño, pues sí, es de Victoria y un equipo ahí de gente que cada década, pues, tiene su propio look and feel. Cada lustro. Cada cinco años cambiamos de tipografía de look and feel. Un poco emulando la gráfica de esos años. Sí, porque mira, esto que tienes de 44 es muy ardeco. Muy ardeco, muy esas tipografías. En cambio, aquí tengo una de 68 y es más cuadradita, es más... Tu año, Fer. Trae en la portada los símbolos de las Olimpiadas. Un gran año. No, y mira, en 1995 en la portada está Woody de Buzz Lightyear. ¿Es el año de Josécito? No. De, no, ni de ninguno de nosotros. No, de Arturito está. De Arturito es este, de 93. 93, que sale Bjork en portador, qué guapa era. Y eso lo podemos encontrar, pueden encontrar su año. En algarabiashop.com. Exactamente. Entra a algarabiashop directamente o en algarabiapararecordar.com. Se puede encontrar por su año, por lustros, por décadas, por lo que ustedes quieran. O todo. O todo. Tenemos también muchas tiendas de museos en el Munal. Sí, sí, por ahí. Está en Engarco Café en la colonia, en la colonia Guadalupein. Está en una tienda. Pero en muchos lugares, en muchos lugares. Entonces, bueno, pues está muy padre. Pues empecemos. A ver, cuéntenos. Yo te voy a contar que en 2005, ¿no? Este, las canciones que estuvieron como top hit en el año fueron Beck de Ghetto. Hay unas que yo no conozco, ya está cañón. O sea, yo ya en el 2005 ya peinaba mis 40 añitos. Entonces, Coldplay, X y Y, Belanova, Dulce Beat, Cabá, El Pop, Gorilas, Demon Days, Daft Punk, Human After All, Franz Ferdinand, You Could Have It So Much Better, Natalia La Furcá de Casa, y Rihanna, Music of the Sun. Y además, pues también vimos que hubo una celebración de nueve conciertos para acabar con el hambre que la dieron en Pink Floyd y que U2 le dio la vuelta al mundo. ¡Órale! Fin que sea nada más. Estas conciaciones a mí no me hacen mucho sentido, pero fíjate, yo tengo aquí 87 y estas sí las van a conocer todas. Sale Bath de Michael Jackson. ¿Cómo no? Sí. Sale Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Buena rola. De Joshua Tree, de U2. No, pues eran todas las que nos cantábamos. Pero también está Chayanne con Chayanne. Chayanne es su nombre. Y 3X de Miguel Bosé. ¡Nombre! ¡Qué año! Donde viene la de Y como un lobo. Voy detrás de ti. Y este te va a gustar también, Hotel Dulce Hotel de Joaquín Sabina. Hotel Dulce Hotel. Muy bien. Muy grande. Vamos hasta el 53. ¿Qué pasó en ese año que nadie sabe, nadie supo? Pilar les va a cantar porque se sabe todas. Aquel amor de Agustín Lara. Aquel amor que destrozó mi vida. Buenísimo. No me acuerdo. Cerezo Rosa de Jacques Laure. No lo conozco. Ingrata Pérgida de Chava Flores. Ingrata Pérgida. Ay, mar y cielo. El mar y el cielo se ven igual de azules. Y a la distancia parece que se unen. Exacto. Permite compararme con el cielo que a ti te corresponde ser el mar. Yo, para querer, no necesito una razón. Me sobra mucho. Es que eran los dos tríos. De los tríos, claro. Por supuesto, no la sabemos a la fuerza de cantarlo en la salinata. Exactamente. Esa es de Elena Valdemar. Valdemar. Y se formó el grupo Los Tres Haces. ¿Cómo no? Con Marco Antonio Muñiz. Héctor González y Juanito Neri. Y en Cuba nace el ritmo cha, cha, cha. Vacilón. Qué rico vacilón. Cha, cha. Cha, cha. Y también estaba la de los marcianos. Llegaron ya. Y llegaron bailando. Nos van a perdonar si cantamos regacho. Sí, oigan. Y también otra de la de este... El bodegón, ¿no? Algo así. El bodegón. Cantando. Y el cha, cha, cha se bailaba así. Bueno, muy padre. Esa época vamos, pero primero vayamos con Monse, que nos tiene un dato... ¿Venil? Curioso. Un juvenil y no va a cantar, se los prometo. Se pronuncia Mopet y es un personaje de boca enorme y ojos saltones hecho con materiales blandos como la esponja que puede representar a un humano, un animal o un objeto. Sirve para divertir o educar y puede manipularse de dos formas distintas. Como marioneta con varios hilos que mueven sus brazos y piernas o bien como títere, con la mano dentro de su cabeza para accionar su boca. Aunque no se sabe muy bien cómo surgió la palabra Mopet, el titiritero James Henson dijo esto al respecto. Que el término estaba formado por marionet, marioneta y puppet, títere, ambas del inglés. Más adelante, en la década de 1990, Henson confesó que en realidad había inventado esas versiones sobre su origen, pues todo el mundo le preguntaba el significado de esta palabra una y otra vez y no sabía qué contestar. Pero Jim era un hombre tan bromista que quizá nunca sabremos si esto fue verdad o no. Señoras y señores, ya saben que nos pueden contratar al garabia.com, cualquier serenata, cualquier festejo, convite que tengan. Plaga. Y quiero hacer una aclaración porque dije Valdemar y es Valdelamar. Ahorita Martín nos regañó. Exactamente, el productor se puso como fiera y es Valdelamar, la de mucho. Pero mucho corazón. Mucho corazón. Oye, yo tengo el 37 en mis manos, que es el año que Blancanieves sale al público. Blancanieves cantando que era, no sé quién era la actriz. Pero la canción Desvelo de Amor, de Rafael Hernández, sufro mucho tono. Mucho ausencia. Yo te lo juro. Se me hizo fácil de Agustín Lara, que no me acuerdo bien cuál es. Y también Maurice Rabel, a los 62 años, se muere, pero su obra más famosa había sido el famoso Bolero de Rabel. Bolero de Rabel que, bueno, no hay día que no lo toquen, que no todo mundo aplauda. Es que Rabel lo hizo como un ejercicio para... El mismo Rabel. Y ahora, pum, te lo pasan y se repite, y se repite. Bueno, es una obra muy interesante. A mí no me gusta nada y me aburre mucho. Lo acabo de oír hace dos, tres semanas con la Orquesta Sinfónica de Minería. Y es un ejercicio de precisión y tiempo para que los instrumentos vayan entrando a tiempo. Toda la obra está guiada por un tambor que tiene exactamente... Toda la obra en los 15 minutos que dura. Y van entrando uno por uno, uno por uno. Es aburridísimo porque se repite, se repite. Pero a la gente le fascina y aplaude de pie, se avienta por la ventana. ¿Quién es uno para criticar? Y para terminar el 37, George Kershwin hace Rapsodia en azul. Ah, esa sí me fascina para que veas. Esa sí te fascina. Esa empieza con la trompeta, ¿no? Y aquí hay un anuncio de Bacardí, se ve luego que la música va pegada al Bacardí. Oye, yo aquí tengo 1958 y estaba viendo que nace el Bossa Nova en Río de Janeiro con el disco Chega de Saudade de Yawa Gilberto. Esa es la atriz de... Esa, por favor, por favor, vete lejos. Y era que cosa más linda, más llena de gracia. Que les pueda cantar a los hermanos Castro. Exactamente, porque era el Bossa Nova en la época. Pero ¿sabes qué? También Billie Holiday aparece en sus álbumes Lady in Satine y Sarah Baugham at Mr. Kelly's de Sarah Baugham. Entonces, son dos superdiscos de 1958. 58. ¿Qué agarré por aquí? 66. 1966. ¿Los Beatles? Tú tenías, estabas en la primaria. Ay, bebé, sí, cállate. Yo tenía un añito. Ni siquiera un año porque fue de enero. Exactamente. Albo un mes del año. Aftermath de los Rolling Stones. Grande es you. If you can't believe your eyes and ears, the mamas and the papas. It's Revolver de los Beatles. Ay, qué padre. Grande. Disco emblemático. Ajá. It's the sound of silence. Uy, de Simon and Garth Furi. Porque es el año que sale. He graduado y justamente, este, todas las películas de entrada son con esa canción. Bueno, verdad, gran canción. El Oudar. Pet Sounds de The Beach Boys. Ajá. The Beach Boys. Y mi diario musical de Celia Cruz que contiene su éxito, Burundanga. Azúcar. Burundanga, pego a Burundanga. Bernabé. Bernabé. Bernabé, le dio a Muchilanga, le dio a Burundanga, le chingan los pies. Exacto. A ver, ¿tú cuál tienes? Yo aquí tengo. Ah, pero además déjame decirte que fue el último concierto de los Beatles en San Francisco. Ah, fue el que ya no pudieron luego dar más porque gritaba la gente. No, no, no pudieron. Y había heridas y desmayadas. Exactamente. Y se inaugura el Metropolitan Opera House en Nueva York. Mira, nada más. Y el Hotel Caesars Palace en Las Vegas. Me parece muy bueno. No, bueno, estaban en apogeo esas cosas. Ajá. Yo tengo 93, 1993. El de Arturito. El de Arturito. Fíjate que surge libre de Alejandra Guzmán. El año que fundamos Aljamía. Ajá, el año que fundamos Aljamía. The Sign de Ace of Base. Ace of Base. Está Music Box de Mariah Carey. Ah, mira. Y Debut de Borg. Y por supuesto está The Bodyguard con Whitney Houston. I will always love you. Qué voz de esa mujer, Whitney Houston. Qué bárbaro. Fíjate, se convierte en una de las canciones más cantadas del año y de los siguientes. Y el soundtrack de la película en el más vendido de la historia. Es que salía Kevin, mi novio Kevin. Pero la canción, bueno, es la más cantada del año y yo creo que hasta la fecha, hijo. Porque la película es pésima, no mala, pésima. Oigan, pues yo les cuento que el 77, pues hasta aquí se ve que lo fashion, lo bueno, la onda, era lo disco. Porque estas esferas, pues todos los que vimos la época disco eran padrísimas, ¿no? Bueno, pues les voy a contar qué pasó en el 77. Primero, a los 42 años, pues se muere mi queridísimo Elvis Presley. Uf. Uy, es grande. En Australia hace forma nada más y nada menos que In Exce. Qué canción. Three Side Blonde y todas las canciones de In Exce, maravillosa. Rumors, con la famosa canción de Dreams, de Fleetwood Mac. Boston, de Boston. The Stranger, de Billy Joel. Puro rolón. No, puro rolón. Low, de David Bowie. Bat Out of Hell, casi no le gustó a Fernando, casi no se lo sabía de memoria. Me la sé, me la sé. Yo creo que se gastó tu LP de un lado al otro porque ya no había manera de que ya... Ya se atoraba la aguja porque ya vieron una aguja. Ya estaba flaquito. Y Rigo es amor, ya nos están apurando. Rigo Tobar y la Costa Azul con el sirenito. Oigan, pero ya nos tenemos que ir con Arturito. Con Arturito, justamente su año en 1993 y su dato científico. Y al regresar, Pilar con su taquito de lengua. De verdad que cómo nos gusta complicarnos la existencia. En este caso tiene que ver con la línea internacional del cambio de fecha, la cual atraviesa la mitad del océano Pacífico y dicta en qué día estamos. La línea nace a partir del meridiano 180 y empieza a bajar desde el polo norte. Pero antes de tocar la colita de Rusia, se desvía hacia el estrecho de Bering para separarse de Alaska. Ya saben, América. Y luego se va para la izquierda hasta volver a tocar el meridiano. Pero cuando llegamos con las chorromil islitas del Pacífico como Kiribati, Samoa o Tonga, se vuelve una línea trazada por alguien con pésimo pulso, ya que rebasa el meridiano. Sin embargo, el caso más surreal es el de las Islas Diómedes. Una rusa y otra gringa, separadas por apenas 2 kilómetros de distancia, pero con una diferencia de 21 horas, casi un día de diferencia. Para que vean que sí se puede viajar en el tiempo. Fíjense que los lingüistas sabemos que en la lengua, en la palabra, en el uso del idioma, el uso hace la norma. Es decir, el usar algo mucho se convierte en la norma y pasa a los diccionarios. En los diccionarios tiene que venir lo que la gente dice, no la gente tiene que decir lo que viene en el diccionario, sino al contrario, el diccionario recoge el hablar de las personas. Entonces, un ejemplo muy claro es pelo y cabello. Yo nací en los años 60 y en mi infancia, en los 70, todo el mundo decía pelo. No tiene pelos en la lengua, no tiene un pelo de tonto, le tomaron el pelo, voy a la peluquería, me cortaron el pelo. Y poco a poco, en los años 80, empezó a haber un cambio en la publicidad en donde todos los shampoos empezaron a hacer, digamos, el cambio hacia cabello. Cabello era una forma, las dos vienen del capillum, latín capillum. Una perdió la K y se quedó como pilum, pelo, y la otra cabellum y quedó en la parte más culta, es el cultismo, y se utilizaba para la poesía. Pero la empezaron a utilizar también para otros contextos y hoy en día la mayoría de la gente dice cabello. Un cambio de 30 o 40 años para acá, pero para que vean cómo la lengua va cambiando porque es un ente vivo como todos nosotros. Aquí de regreso en Agravía TV, ya se nos está yendo el tiempo, se va rapidísimo, porque viajar en el tiempo es lo más divertido del mundo. Yo ahorita tengo en mis manos el año 83, que pues yo era un año en que yo ya tenía 17 años, entonces ya tenía idea de muchas cosas. Por ejemplo, del grupo Menudo y de su canción de Ben Clarida. Ben Clarida, amanece de una vez, Clarida. Muy buena, sí. Qué bueno, que fue una joya en la vida. Se crea la nueva banda estadounidense, Red Hot Chili Peppers. ¡Wow! ¡Grande, grande! Pensé que era más de antes. Yo también, pero no, es de aquí, de esta época. El video de la canción Thriller de Michael Jackson, Rompe, rompe, récords de vistas. De vistas. Gran video. En MTV. Más repetido de la historia. Es el video más repetido de la historia. Luego hay una canción de una mujer que se llama Nena, que es alemana, que se llama 99 Lufballos. Ah, claro. Era padre. War de U2 se lanza con la canción de, obviamente, de Sunday, Bloody Sunday. Call of My Numbers de Culture Club. ¿Se acuerdan de Culture Club? Con Karma, 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 Camión. Camión. Golán. Luego sale mi queridísima Cindy Loper con Girls Just Wanna Have Fun. Luego, Madonita, Madonita nos saca su primer disco con Holiday. Todavía no es Like a Virgin, es el primero, Badona, Madona. Y Daniela Romo con una canción, con un disco que se llama Daniela Romo, donde está, celos de tus suegros cuando miras a otra chica. Tengo celos. No sale ahí secretaria. No, ah, sí, secretaria. Fíjate, fíjate en tu secretaria. Ay, señor, qué dolor. Espérate. Y la de la ocasión para amarnos, no es tan solo. No se sabe. ¿Qué se puede olvidar? Es 83, gran año. Me voy a regresar ahí. Este es muy poquito, el 46. Se termina el Conservatorio Nacional de Música. Gran, ¿no? En el 46. Gran institución. Ajá. Agustín Lara le compone María Bonita. A María Félix. A María Félix. ¿Qué año estamos, dijiste? 46. 46. Acuérdate de Acapulco. María Bonita. María del alma. Con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Más allá de tus labios. Del sol y las estrellas. Contigo en la distancia. Amada mía. ¿Ese quién es? César Portillo de la Luz. César Portillo de la Luz, cubano. Exactamente. Muy grande. Yo tengo aquí en 1944 un par de añitos antes. En el top hit está la canción de Consuelito Velázquez, Bésame Mucho. Oye, es una de las canciones que más se han traducido a otros idiomas. Esa sí es de proyección internacional. Bésame Mucho. Esa y somos novios, creo. Es uno de los más grandes éxitos musicales en Estados Unidos. Ah, bueno, creo que frenesí también la de Quiero, que vivas. No, no, como Bésame Mucho, ninguna. Pero como Bésame Mucho, no, creo que no. Pero también vamos a leer Palabras de Mujer. La canción dice aquí, controvertida, pero no sé por qué, de auxiliar. Dice, Palabras de Mujer que yo escuché cerca de ti. Junto a ti me quedo tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú igual que ayer las digas sollozando palabras de mujer. Aunque no quieras tú ni quiera yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Por decir que era controvertida porque ahí le cambiaron la letra, pero realmente lo que dijo Agustín Lara originalmente es, aunque no quieras tú, ni quiera Dios, lo quiero yo. Y eso no le gustó a la iglesia y por eso lo cambiaron. A la disquera seguramente. La clásica canción de Tizú, ¿cómo es? Ir al cielo, Tizú. Sí, que... Es que dice, es que la canción dice... Yo reniego a Dios. Reniego a Dios, desmiento a Dios porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, Tizú. Y entonces dijeron, no puede ser desmiento al Dios, tiene que decir, ¿no? Bendito Dios. Entonces, bueno, ya pongo ya... Falta poco, pero el 60 está bueno, oigan. A ver. Les digo el 60, 60. Lara, la, la, Elvis Presley está a todo su esplendor. Sí. No, obviamente con uno que se llama Elvis is back, es cuando regresa de la guerra. Ajá. Y luego John, Paul, George, Petbest y Stuart Sutcliffe empiezan a tocar en el Indra Club de Alemania, eran cinco y luego serían los futuros Beatles. Pero en México estaban los Teen Tops cantando el rock de la cárcel, que era Enrique Guzmán. Ajá, sí. Oye, fíjate que en el 63 aquí tengo que Enrique Guzmán se separa de los Teen Tops. Justamente. Y saca su tema en solitario, Payasito. Ah. Payasito, ¿cómo no? Y también los locos del ritmo tienen aquí la de tus ojos, bellos son tus ojos. Quiero mirar tus ojos. Esa, exactamente. La primera vez que los vi. Y aviéntense todos. Entonces, bueno, pues tenemos muchas cosas, se acabó el tiempo. Y no dijimos ni un libro. Vamos a hacer un programa de libros. De libros. Hagamos un programa de libros, mira, esto da para... Y agarramos un pedacito apenas de estas maravillosas meninas. Hagan fiestas y reuniones. Y lean los toques. Y lea, y pónganse a cantar. Ajá. O a ver películas, o lo que sea, porque también miren las películas. Ya ven y careo que nada más con refrescarnos la memoria es suficiente. Exactamente. La voz y esto tan bonita que oyeron, la pueden contratar a fiestas y reuniones en angarabia.com. Fer. Con cervezas nos conformamos. Exactamente. Fíjense que no hay ni una sola letra E en la novela Gatsby de Ernest Vincent Wright. Le escribió así porque su máquina de escribir tenía esa tecla descompuesta. Y es impresionante. Es dificilísimo porque es una de las letras más usadas. La letra más usada en español es la A, pero en inglés es la E. La vocal, perdón. Más utilizada. No, en español también la E es más usada. Sí, o por ese momento. Hagan de cuenta que la frecuencia es 3.5 y la A es 3.4. Sí, hagan de cuenta. Pero el punto es que español. Pero en inglés es todavía más. Me recordó Oscar de la borbolla y sus vocales malditosos. Ah, sí, saludos. Nos vemos, señores. Bye. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.